¿Tuviste un buen día? Sí, mamá. ¿Y tú? Bienvenido, Kemal. ¿Qué haces? Estoy estudiando. Espero que a Kemal no le digas mentiras. Preparé algo de té. Trae una taza. No, yo voy por ella. Papá. Mira, estas son más duraderas. No tienes que estarlas cargando con tanta frecuencia. Las dejas conectadas en la noche. ¿No crees? Hola. Te durarán todo el día. ¿Y cuánto cuesta? La verdad, no mucho. Piensa cuánto tiempo las usamos. Estarás ahorrando energía. Verás, cuando llegue el recibo de la luz, me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿Ahora qué dices, papá? ¿De qué hablan? Las máquinas eléctricas, yo pienso que no las necesitamos. Con lo que tenemos en la barbería, estamos bien. Papá, no te las estoy pidiendo para mí. No las quiero para colgarmelas como adorno. Las quiero para que trabajemos mejor. Llevo dos horas explicándote lo mismo. ¿Puedo ver? ¿Son modelos nuevos? Ajá. ¿Se ven muy bien? ¿Podrían funcionar? ¿Y cómo dice Tarik, serán un ahorro? Eso dije. No solo es un ahorro. Incrementaríamos las ventas. Además, tengo otras ideas para que atraigamos a más clientes. Podríamos empezar por renovar todos los sillones. ¿Qué dices? Si quieres, podemos cambiarlo todo, hijo. Papá, no lo descartes. Yo sé que nos beneficiaría. Estamos anticuados, ¿eh? La gente joven no entra a la barbería. Y hay mucha gente de dinero, que vive alrededor, que no van con nosotros. Necesitamos más clientes. No los necesitamos. Tenemos suficientes clientes. Fin del tema. Si Kemal lo hubiera propuesto, lo aceptarías. Si hubiera sido Kemal, me habría dicho cómo hacerlo. A ver, dime, ¿cuánto dinero crees que se gastaría? Papá, no lo regañes. Quiere hacer cosas nuevas, pero no hay necesidad. Eso es un gasto. No digas eso. Lo único que intenta hacer es mejorar su trabajo. ¿Acaso no lo ves? Y demostrarte de lo que es capaz. Dale esa oportunidad. O al menos podrías pensarlo. Tienes razón. Eso haré. Lo voy a pensar. Gracias, hijo. Gracias. Hermano. Anda, ven y termina tu té. Tenemos una conversación pendiente. Anda. Vamos. Escucha, nos hemos escondido el uno del otro. Debemos hablar. Y después olvidarlo. ¿Cómo lo logras, Kemal? ¿Para que todo el mundo acepte lo que dices? Y si yo hablo, todos me cuestionan. Desconfían. ¿Cómo lo haces? No se trata de que peleemos. Somos iguales. Somos hermanos. Y ahora que regresé, que ya estoy en casa, podremos hacer lo que sea mejor para la familia. Ah, ¿ahora te acuerdas de tu familia? Bien. Escucha, Kemal. Mientras no estabas, yo hice todo por esta familia. ¿Entiendes? No te preocupes después de tantos años. Es cierto, yo no pude darles dinero, pero ¿sabes qué fue lo que hice? De la mañana al atardecer, cada uno de los días, estuve recogiendo cabello del suelo. Eso cuenta, ¿verdad? Así que, aquí no te necesitamos. Solo te pido que no te conviertas en mi sombra. Buenos días. Hola, buenos días, hijo. Buenos días, hijo. ¿Te vas a trabajar sin desayunar? Lo haré en la oficina, gracias. Espera, déjame darte algo. ¿Y qué es? Llamada de Asu. Dime, Asu. Te tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? Esta noche eres el invitado en un programa de televisión. ¿Y por qué no sabía nada? ¿Tu asistente no te dijo? Entonces, mejor cancélalo. Bien, se lo diré a tu asistente. ¿Pasa algo, hijo? Nada, querían que fuera un programa de televisión. Ay, felicidades, hijo mío. Lo cancelé, mamá. ¿Por qué? ¿Acaso no te agradaba el canal? Porque no quiero ir. Escucha, hijo. Si tu trabajo no requiere, tienes que hacerlo. Aunque sea algo que no te guste. Será mejor que dejemos en paz al artista, papá. Tenemos muchas cosas que hacer. Vámonos ya, papá. Nada te detiene. Anda, yo después voy. Anda, hijo. Que tengas buen día. Nos vemos. Cuídate. Gracias, mamá. Gracias. Papá, ¿pensaste en lo de las máquinas eléctricas? Ahora no, hijo. Solo lo está haciendo para llamar la atención. De lo contrario, no haría nada. Ay, Hussein, nada de lo que hace tu hijo te complace. No es eso. Yo sé muy bien lo que se requiere y lo que no. ¿Crees que es muy fácil ganar el dinero para gastarlo en esas máquinas? Bueno, que te vaya bien, hijo. Nos vemos. Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Qué es eso? Bueno, lo acabo de envolver. Pero ábrelo y vélo, hijo. ¿Un regalo para mí? No debiste. Hijo, tú serás nuestro regalo siempre. Eso recuérdalo. Ah, mamá. La tendré muy cerca. Sí. Y ponla donde todos vean que tienes una gran familia. Debo irme. ¿Diga? Señor Kemal, soy Onder Sesin. Dígame, señor Onder. ¿Tiene tiempo para tomarnos un café? ¿Ahora? Sí. Sí, está bien. Está bien. Lo veré en media hora en el café que está en el muelle. Fuiste demasiado amable con él. Tienes que amenazarlo. ¿No le pedirás su opinión? Dime, ¿a dónde vas? Hoy es el aniversario de mamá. Voy al cementerio. Eso fue ayer. Hoy no te toca a ti. Y si se encuentran... Yo no tengo nada que temer. Puedo ir a la tumba de mi madre cuando quiera. No es algo tan simple. Hay un acuerdo, Vildan. No vayas. ¿Quién me dirá algo? Y si había un acuerdo entre nosotros, se acabó. No viviré con el arrepentimiento de alguien más. Yo ya no tengo de qué lamentarme. Vildan, cometes un error. ¿Eso a ti qué? Dime, ¿a quién tratas de salvar? Yo pensaba en ti. Olvida este asunto de una vez. Sé un buen padre. Y encárgate de tu hija. Si puedes ayudarla. ¡Gracias! 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 Gracias.